es un placer saludarte como siempre y te mando un abrazo donde quiera que estés dejar el no contacto o regla de no contacto en el preciso momento para volver con tu expareja es el tema de este vídeo y te explico desafortunadamente estás pasando por una ruptura todo sucedió hace unos días o semanas y estás buscando la mejor manera de hacer que tu ex quiera volver las cosas han sido difíciles recientemente y estás teniendo dificultades para superar tu angustia peor aún la negatividad se apodera de ti y no sabes cómo revertir la situación hasta que descubres la técnica del silencio o regla de no contacto para hacer que tu ex regrese esta pequeña herramienta puede cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos aún así siempre surge una pregunta o varias cuánto tiempo se debe usar el silencio o no contacto no sabes cuándo deberías dejar de no contactar a tu ex pareja te gustaría saber todo sobre este método probado y verdadero aún tienes dudas o te preguntas cómo implementar esta herramienta bueno vamos a responder a tus preguntas primero porque debes cortar todo contacto con tu ex pareja si de este si decidiste usar el silencio o regla de no contacto para volver a estar con tu ex es porque sabes que es una de las mejores técnicas para tener éxito en este esfuerzo que iniciaste hiciste bien en comenzar a usar este método porque estás evitando cometer errores desde el principio después de una ruptura muchos hombres y mujeres tienen muchos problemas para tomar las decisiones correctas sobre cómo proceder y terminan cometiendo muchos errores el resultado es que hace absolutamente imposible volver a estar con tu ex pero gracias al silencio evitarás caer en esta trampa en cambio estarás cada vez más cerca de estar de vuelta en los brazos de la persona que amas el no contacto es una manera perfecta de comenzar el proceso de volver a estar juntos si ese es tu objetivo ya que es una oportunidad para concentrarte en ti en lugar de en tu ex pareja a diferencia de las personas que van a terminar acosando a su ex te vas a diferenciar diferenciar al mostrarte de forma diferente un periodo de no contacto o contacto cero aumentará exponencialmente tus posibilidades de ex éxito el espacio que vas a poner entre ustedes dará sus frutos claro que sí así que no tengas miedo de ponerte en su lugar de iniciar esta técnica a pesar del poder de esta técnica muchas personas se niegan a usarla porque tienen miedo que su ex se olvide de ellos durante el tiempo que no se habla pero no te preocupes te explicaré por qué debes confiar en este método segunda pregunta cuando deberías dejar de no tener contacto una de las cosas que frenan la regla de no contacto es el hecho de que la gente no sabe cuándo o cómo parar la duración promedio de esta técnica es de tres a seis semanas pero tenga en cuenta que esto no se aplica a todas las situaciones una semana podría ser tan eficiente como seis semanas dependiendo de las circunstancias cada aspecto de tu historia juega un papel en la duración del periodo de no contacto o contacto cero si la ruptura se produjo a raíz de una simple pelea la duración de la regla de no contacto será distinta que si el motivo fuera una infidelidad por ejemplo también tendrás que adaptar tus acciones al carácter de tu ex pareja y evitar usar técnicas sólo porque algún foro dice que son buenas es importante no sólo seguir los consejos de cualquiera que diga ser entrenador sino que tenga experiencia volver a estar con tu ex en una semana no es una expectativa realista especialmente si tu objetivo es una relación sólida y duradera sobre todo en consecuencia tienes que dejar de usar el silencio cuando sientas que es el momento adecuado recuerda lo que te dije este espacio se utiliza para darte el tiempo a ti de reconstruirte y reconstruir tu confianza en ti sobre todo una vez que todo esté listo puedes detener el silencio y acercarte a tu ex una vez más tercera pregunta que puedas estar haciéndote porque deberías esperar antes de volver a ponerte en contacto simplemente porque tu ex no quiere una persona desesperada a su lado y tienes que tomarte el tiempo para recuperarte de este giro de los acontecimientos que probablemente ha puesto tu vida patas arriba volver a estar con tu ex pareja no siempre es pan comido o de la noche a la mañana existen obstáculos y a veces puedes sentir ganas de rendirte el silencio sirve como una forma de garantizar que estos momentos sean lejanos y pocos fuertes que no te afecte porque el tiempo te da la oportunidad de endurecer tus acciones y volver a la cima hay otro elemento del que no te he hablado todavía el propósito del silencio no es sólo ayudarte a recuperarte y reconstruirte sacar a tu ex de tu cabeza y dejar de pasar todo el tiempo mirando tu teléfono esperando un mensaje gracias al no contacto también podrás diseñar un plan de acción realmente eficiente para volver a estar con la persona que amas una vez que hayas definido qué acciones deben llevarse a cabo puedes poner fin a tu silencio toma una hoja de papel y escribe las cosas que estás dispuesto o dispuesta a hacer por la persona que tiene tu corazón en base a los elementos que puedes encontrar en tus momentos vividos cómo detener el no contacto y qué hacer entonces no existen métodos milagrosos para detener el silencio o el no contacto ya te digo describiré dos formas de volver a ponerte en contacto con los que probablemente ya estés familiarizado o quizás no es importante no cambiar las cosas mantén las cosas puras y simples y todo irá sobre ruedas el primer método para que te pongas en contacto es la carta manuscrita o escrita a mano hay acciones llamativas que pueden conducir a un renacimiento de los sentimientos de tu ex de tu expareja que resultan en el restablecimiento de un contacto saludable la carta manuscrita o escrita a mano que recomiendo encarecidamente es una de ellas con palabras puedes expresar claramente lo que sientes y lo que te has dado cuenta de que no estaba funcionando en tu relación ahora no confundas esto con una carta de amor donde te derrites en tus sentimientos o haces una disculpa totalmente larga tienes que ser sincero sincera y explicar el motivo de la distancia que decidiste poner entre ustedes y demostrar lo que llegaste a comprender en esta carta cuando la persona que amas lee esta carta con esas palabras se va a sorprender como nunca antes y el segundo método es cara a cara frente a frente al detener el no contacto también puede ser más radical y encontrarte cara a cara aunque siempre hago hincapié en la importancia de tomar las cosas paso a paso y la carta escrita a mano puede ser muy eficaz pero puedes saltarte aquí a este paso conoces las rutinas de tu ex pareja quizás lo estés viendo porque tienen hijos o algún evento familiar quizás tengan algún contacto limitado o no aprovecha estas situaciones para restablecer la comunicación y empezar a volver a seducir a tu ex pareja cuando estás cara a cara con tu ex las emociones son aún más fuertes porque puedes comunicar tus sentimientos con tus ojos y tu lenguaje corporal bien hemos llegado al final y ya sabes qué hacer necesitas ayuda claro que sí por ello mismo hemos creado una guía totalmente gratuita de inicio para que no cometas errores en el proceso de recuperar a tu ex pareja recuperar tu relación si es este objetivo en la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato suscríbete al canal si no lo has hecho comparte y comenta un abrazo y nos encontramos muy pronto